Todos están larguisísimos Y el que está más cerca Está por el camión Pues igual yo creo que vamos a tener que ir a ese Porque ya no hay opción, ¿no, eh? Y ya no hay el camión, a donde está el tantillo ¡Uy, Pablo! Es como el último El último infierno Hay demasiado AI ¡Venga, gale, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La música! ¿Qué es ese pichazo de AI? Usted siga, voy a marcar un exfil o algo Y si sigue la calle Podemos llegar a este que es el que está En Zahua Village Ok, ok, ok O sea, podemos agarrar una lancha de caminos Si quiere, pero no hay ninguna No, no, sigue la calle Y ahora nos vamos montando en cabos ¿No hay otro exfil? Uy, sí, pero está la parte ¿Esto es una carreta? ¿Eso está mejor, Adrián? Ok, vamos a ver otro ¿No hay que faltan tres minutos? Sí, sí, sí ¿Ultra 1, el enemigo está en alto Proceda con atención ¿Ultra 1, be advised, winds are picking up? ¡Move to an extraction point! Ok ¿Hijo de puta, el manés es este un mae? Ok, es lo de un mae, yo creo ¿No lo sé? ¿Pero qué es esta vara? ¿Helicópteros pasando, hija? ¿Uy? ¿Es este carro ahí? Todo raro Me siento como en la escena de la persecución de los hijos del hombre, que buena cena. De hecho, si voy a guardar toda esa persecución porque está demasiado bien. Seguro que vamos a ir. Seguro que voy corriendo. Ok, ya vamos a llegar. Yo me bajo. ¿Ya estamos en la zona del qué, Miss? No, en la del Joker. Ok, aquí está, aquí está. Uy. Agáchese mejor para no interactuar mucho con el ambiente. Este carro. ¿Qué se hizo? Se fue. Se fueron, ¿verdad? Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Me tiraron con Sentex. Esos manos, vamos a investigar. Están detrás tuyos. ¡Ay, Pablo! Me mataron. Yo voy a revivirme. Voy a revivirme. Usted siga manejando. Se bajaron, se bajaron, se bajaron. Me voy a matar. Me mataron. Ya lo vi, ya lo vi. Pero el maldito. Ok, suave, suave. Voy a dar la vuelta. ¿Usted tiene máscara? Suave, no. ¿Y si se va? Suave, suave, suave. Es demasiado la gente que hay aquí. Es que quiero... Sí, quiero ver si se van, suave. Aquí estoy viendo el helicóptero. Sí, mira, se fueron hasta heridos. Se están montando heridos, Adrián. Qué saicos. Ahí están esperando, suave. Ya voy por usted. Ahí van otros mages. Sí, porque un carro se parqueó con una bomba. Y hay demasiado seais. El camión de la bomba soy yo. No, pero hay un carrito también. Suave. Pablo. Ok, suave. Ok, voy por usted. Pablo, pero ¿cómo va a ser? Uy. Más de ahí, suave. Ya lo maté. Cuidado. Uy. Pablo. Ay, skin. No, la prueba. No. El árbol... Vale. Carrepecha. Ahí, se acueste y me revió. Ok, vale. No. Aquí. No, no, espérese, 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 nada perdido, papi. Oh, oh, Pablo, el carro detrás suyo, cuidado. Tiene que ser una madre. Quédese ahí, no se muera. El carro está en la bomba, se bajó el madre, el carro en la bomba. Adrián, silencio táctico. Estamos en el éxito y lo único que hay que hacer es llamar a helicópteros. Aquí, quédese agachado, papá. Hay un sniper detrás de nosotros. Quédese en la lab, Adrián, reígame. Ven, 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 ven. Venga. Aquí, suave. Quédese agachado, quédese agachado. Estoy viviendo. Au, au, au. Armour, armour, armour. Quédese agachado. Llámate al madre. Quédese agachado. Está, esto está bien, ¿eh? Listo con el helicóptero. Y es que no había los mares, esa es la pick. Ok, directo al helicóptero, Adrián. Fue puta, me mataron. Voy para el helicóptero muerto. Móntese al helicóptero. Yo no monto al helicóptero. Yo voy a un mares a hacer eso ahora. Aquí sí se puede. ¿Eh? ¡No! Ahí quedé. Revivame. Me van a matar. Me mataron. No importa, no importa. Lo mataron, no importa. Ahí hacemos exfil, así. Ya hicimos exfil. Revivase usted. ¿Eh? Ah. Ok, ahora trate de revivirme a mí. No, pero sí salimos. No puede salir así. Aguántese ahí, a ver, con suerte a tiempo. Ay, no. Hay que grabar este cel. Sí. Ahí voy, muero. Ah, nos mataron.